Cuando me organizo financieramente, cuando pongo una meta de ahorro, dije, ok, yo puedo ahorrar para comprar uno al año. ¿Cuántos inmuebles tienes ahora? Yo quería comprar el tercero esta semana. O sea que estás con el inmueble al año. Sí. Plinio es profesor, vive en Brasil. Llegó como becado sin un centavo después de trabajar varios años sin saber qué hacer con sus pequeños ahorros. Decidió educarse financieramente y en menos de tres años ha comprado tres propiedades, sigue siendo profesor, sigue con el mismo salario, pero no tiene duda de que va a ser millonario. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo ha transformado ese pensamiento? ¿Cómo ha utilizado los recursos que ya tenía para hacerlo? Con todas las razones para no hacerlo, nos lo cuenta en este episodio espectacular. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Plinio, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. ¿En qué ciudad estás? Yo estoy en Río Janeiro, Brasil. Muy bien. ¿Cuánto llevas allá? Uh, bueno, yo llegué aquí hace 12 años más o menos. Colombiano, ¿ah? Sí, sí. ¿Tú qué haces y cómo era tu vida antes del programa? Sí, yo soy formado en matemáticas. Yo vine a Brasil para hacer los grados en matemáticas. Estoy doctorado. Ahorita trabajo como profesor universitario. Empecé antes de la mentoría. Yo ahorraba. Siempre he tenido el hábito de ahorrar. Pero una cosa en particular que me ha servido mucho es, primero, salir de la zona de confort. Pensaba que estaba como muy bien, pero no mucho. Y esa idea de que, como la relación de científicos o académicos con el dinero, todo eso, eso también me ha ayudado mucho a abrir la mente. Respecto a eso, ha sido muy, muy, muy positivo en ese sentido. Porque hay una paradoja que un poco pasa con los economistas o los administradores de empresas, que son buenos con los conceptos seguramente, los entienden y son buenos para aplicarlos para otros, pero en su propia vida es un desastre, ¿no? Y por eso, algo que me fascina en las matemáticas es cuando yo he visto documentales o libros acerca de cómo la matemática nos afecta en todo. Por ejemplo, cruzar una calle es una ecuación de física, ¿cierto? En donde uno, la aceleración continua, es decir, sí, como todos esos elementos de física, calcular la distancia, el peso. Cuando uno atraviesa una calle está haciendo todos esos cálculos, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo ese talento está tan desconectado, por ejemplo, en las finanzas personales? ¿Ah? Sí, sí, sí. Y ahí es donde para mí es la prueba de que la técnica es fácil, o sea, sumar, gastar menos de lo que uno gana, ahorrar un porcentaje. Los números son fáciles si tenemos una calculadora en todas partes para hacerlo, pero en donde tenemos el problema en la cabeza, ¿cierto? Sí, sí. ¿Hace cuánto empezaste el programa? Bueno, yo llegué a Brasil al final del 2010, 31 de diciembre del 2010, y yo estudio hasta el 2017. 2017, en 2017 yo me voy, paso un año en Suiza, y paso un año y cuatro meses en Corea del Sur, y yo estaba ahorrando. Pues ya ahorraba, digamos, yo no, sin saber, pero como que siempre he tenido el hábito. ¿Cómo deja todavía? Yo iba a trabajar, entonces ya tenía un contrato de salario, yo estaba ganando en una moneda mucho más fuerte, o sea, nunca he tenido un salario tan alto como mi primer año en Suiza, por ejemplo. Pero yo no subí, o sea, yo no empecé a gastar más, simplemente como que ya sé, dos meses era estudiante, pues ahorita puedo vivir. Tal vez un poquito más cómodo, pero no, no, no tuve la necesidad de hacer mucho más gasto. No es la necesidad, porque nunca existe la necesidad, es como el deseo, el impulso o el pensamiento, ¿cierto? Sí. ¿Y trabajaste ya? Cuéntame. Mi idea, cuando empecé a ahorrar, era listo, yo voy a ahorrar, voy a guardar una plata y voy a comprar una casa en Colombia. Entonces yo empecé a guardar dinero y a mandar para Colombia, pero para guardarlo, para guardarlo en una cuenta de ahorros, yo no sabía nada de inversiones, de repente en un CDT que pagaba un poquito, pero nada más. Entonces de esos dos años y medio casi, cuando yo vuelvo a Brasil, ese inicio del 2020, llega la pandemia, en marzo llega la pandemia. Entonces todo se cierra, vivimos todo el primer año de pandemia y yo me acuerdo mucho que era, creo que era el 30 de diciembre, el 31 de diciembre del 2020, obviamente yo sentándome en una mesa y diciendo, ok, vamos a evaluar, como ya se acabó el año, vamos a hacer una introspección de cómo fue el año. Y dije, bueno, yo tengo este dinero en Colombia y eso, yo lo, o sea, está casi lo mismo que hace dos o tres años. O sea, es como no, no ha rendido nada, al contrario, lo que yo podía comprar con ese dinero hace dos años, ahorita yo no lo puedo comprar. No, esto, esto hay que ponerle como atención. Entonces yo empecé, yo me acuerdo que yo entré en el computador y empecé como a buscar, creo que puse algo en Google como, cómo invertir en inmuebles o cómo invertir en bien raíz, alguna cosa así, porque la idea, yo no sabía nada de inversiones. La idea era que comprar un inmueble era una inversión, pero, pero era comprar, comprar igual inversión sin hacer los números, sin saber nada de inversión. Entonces era como la comunidad. Y bueno, sorpresa que apareció alguien ahí en YouTube llamado Carlos Devis, que hacía un podcast, que tenía así varios programas. Y empecé a escuchar los podcast. Empecé, empecé. Fue muy intenso. Los primeros 15 días fue muy intenso. Como podcast de los profesores. Entonces me acuerdo mucho de Javier Castro, de Giverley, de Alfredo Michele y de... Y empecé a escuchar audiolibros de los libros que ellos recomendaban. Entonces, un libro que me marcó mucho fue, ¿cómo se llama? El de Babilonia. El hombre más rico, Babilonia. Eso me marcó mucho, porque yo soy matemático. Entonces yo empecé a jugar con las cuentas. Bueno, ¿por qué esto funciona? Entonces empecé a calcular y no, pues que esto explota. Eso es simplemente la función exponencial de matemáticas. Guau, o sea, descubriste el efecto del crédito de descompuesto. O sea, que tú sabías el concepto, pero cuando lo pusiste en plata y lo pusiste en tu bolsillo. Guau. Y dije, no, esta cosa, o sea, claro, Charo, es difícil. O sea, yo hice un ejercicio como simple. Bueno, ¿qué pasa si yo logro invertir, por ejemplo, mensualmente al 10% al mes, por ejemplo? Claro que el 10% al mes es muy alto, pero hice el ejercicio. Eso se crece demasiado rápido. Pero bueno, los bancos prestan a mucho más que 10% al mes en una tarjeta de crédito, en un crédito personal. Ok, esto está interesante. ¿Qué tal si yo pudiera hacer algo parecido? Entonces no demoró mucho. Yo entré al curso avanzado de si entrar. Yo creo que como el 20 de enero o inicio de febrero, no me acuerdo. Entré al curso avanzado. El 21. ¿Y cómo? Del 21. Del 2021. Sí, exacto, del 2021. Poquito tiempo después yo iba a entrar ya a la mentoría. Y entonces empecé a aplicar lo que hacía el curso. O sea, dije como, bueno, pues vamos a hacer caso. Vamos a hacer caso y empecé. Organización financiera. Ok, vamos a hacer el presupuesto. Yo nunca había hecho un presupuesto. Ok, vamos a ver cuánto gasto, cuánto gano. Vamos a ver cómo está la ecuación. Y uy, esto está apretado. O sea, estamos en pandemia. No estoy gastando en transporte. Si llega abril, todo. Y ahorita ya me toca ir y tomar bus y metro y todo. Aquí voy a quedar complicado. Recuerdo mucho una frase que tú dices en el curso que el primer año no es para comprar, sino para aprender a comprar. Y que inclusive el curso no es para comprar. El curso es para aprender a comprar. Entonces yo dije, listo. Entonces el primer año, pues si no compro está bien, pero voy a hacer los ejercicios, voy a aprovechar. Entonces me organizé financieramente. Demoré cuatro meses para montar mi presupuesto real, o sea, con lo mío. Y empecé a buscar propiedades. Así no fuera a comprar. Entonces visité, visité muchas en mi barrio, cerca. O sea, llegué a, yo creo que alrededor de unas 50 más o menos. Hablando con agentes y haciendo números, haciendo números, haciendo números. Y eso yo siento que me entrenó mucho para hacer los números. Entonces entraste en marzo del 2021. Y estamos grabando esto en septiembre del 2023. ¿Cuántos muebles tienes ahora? Yo quedé comprado el tercero esta semana. Imagínate. O sea que estás con el inmueble al año. Sí. Cuando me organizo financieramente, cuando pongo una meta de ahorro y digo, ok, yo quiero ahorrar esto. Yo sé que en algún momento, pues, ese ahorro va a aumentar un poco. Y dije, ok, yo puedo ahorrar para comprar uno al año. Y lo que dice Carlos es verdad. Plinio, si yo te hubiera dicho en el 2020, Plinio, tienes una tarea y es que tienes que comprar con tu sueldo de profesor universitario en Brasil, un inmueble al año. ¿Qué hubieras dicho? Pues qué locura. ¿Sí o no? Y yo me acuerdo de nuestra primera conversación. Hablamos de tu plata en Colombia y yo te dije que la llevaras para allá. Claro, tú me dijiste, sí, sí, tú tienes esa plata en Colombia, no, llévala para Brasil. Llévala para Brasil. Y yo hice eso. ¿Qué tal la decisión? No, muy buena, no, súper, o sea, y lo agradezco mucho porque sí, o sea, hay cosas desde el punto de vista financiero que no, o sea, por ejemplo, y eso lo habla mucho, también me ayudó mucho. Yo me sentí muy. Identificado. Sí, cuando vi a Pablo, Pablo Mateo se llama, ¿no? Así es. Y justamente, justamente, cuando hicimos la mentoría, creo que era la primera, él acababa de grabar el podcast hace poquito tiempo antes y tú me dijiste, no, mira, justamente tengo un caso muy parecido y ahora es increíble lo que ha hecho Pablo, lo que ha hecho para Pablo. Increíble, ¿no? Ah, ayer estaba pensando en eso, el orgullo que yo siento porque yo creo, hemos creado muchos millonarios, realmente, tú, Alvin, pues en estos dos años tú has visto, hemos creado muchos millonarios de cero, ¿cierto? Gente que estaba quebrada, estaba pensando ayer que estoy preparando unos videos sobre la crisis en Estados Unidos, de las hipotecas y todo eso, y de qué hablan, la recesión y todo, y es que el modelo que estamos aplicando es a prueba de recesión, porque en últimas nosotros compramos propiedades populares, un poquito, sí, y que si hay mala economía, la gente que está arriba va a bajar a esos inmuebles y siempre va a haber mercado para esos inmuebles, y lo que va a pasar es que si hay mala economía, como hay más oferta para esos inmuebles, va a subir la renta, que es lo que está pasando un poco. Y si nosotros estamos teniendo deudas, la hipoteca garantizada a fijo, interés fijo, en el que ya hemos calculado los números a 10, 20, 30 años, y si el interés sube, ¿qué importa? Porque yo tengo un interés fijo, ¿cierto? Y realmente lo que va a subir seguramente es la renta, y las rentas, puede que bajen las rentas de los inmuebles costosos, pero no a los inmuebles populares. ¿Cómo haces para pasar de un profesor, con todas las virtudes y las taras de un profesor, a mantenerte como un profesor, pero a crear una mentalidad inversionista? O sea, en tu pensamiento, ¿cuál es el click? Es que fue todo un proceso, o sea, estudiar mucho, casi que se volvió lo primero que yo hacía, estudiar finanzas, y he hecho cursos para entender un poco el mercado aquí en Brasil. Yo creo que empecé a ver posibilidades de que eso que yo estaba aprendiendo, yo podía aplicarlo para hacer cosas que me gustan, o como, por ejemplo, ayudar proyectos que me gustan. Proyectos que la gente quiere hacer, o queremos hacer, pero que no hay plata, entonces, ah, no, entonces no se hace, o simplemente, ah, no, entonces hay que aplicar un proceso burocrático, y eso pasa mucho en la academia, ¿no? ¿Y por qué mejor yo no creo mi propio fondo de proyectos para mí, por ejemplo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí. Y una pregunta, Pliny, cuando al comienzo tu pareja no estaba muy, muy conectada con lo que estabas haciendo, ¿cómo has manejado esa cautela de ella para crear más equipo con ella? Yo creo que ustedes también hablan eso mucho en el curso, o sea, la relación de pareja y ejemplos, inclusive tú con tu esposa, y hay otras parejas que vienen y hablan, y en los videos que tú grabas, y situaciones de pareja que pasan por cosas muy parecidas a la mía. Entonces yo dije, ok, pues voy a hacer más o menos lo mismo, como voy a aplicarlo a mi realidad, pero no, no, primero no intentarle imponer nada, o sea, no, no. Ser respetado. Yo sé que ella lo hace para cuidarme, ella no quiere que me metan en un disco, o sea, yo me di cuenta. Exactamente. ¿Cómo está ella ante las inversiones inmobiliarias en este momento? Ella quiere, o sea, ella quiere hacer una inversión para ella, está haciendo más o menos algo parecido a lo que tú dices, traen una parte del dinero, porque ella no es brasileña. Eso también fue un consejo que tú nos diste en la primera mentoría, como no te traigas todo el dinero, y con eso ella podría dar la entrada de un apartamento. Ella le gusta la idea, por ejemplo, de manejar inmuebles como por Airbnb. Ella, además de música, también puede hacer guía de turismo, entonces Airbnb lo puede combinar con ese servicio de turismo, y habla como tres o cuatro idiomas. Entonces, varias opciones que ella misma lo ha ido diciendo. Esa es otra de las cosas que yo le digo a la gente una y otra vez, y es, tenemos muchos más recursos de los que usamos. Tenemos muchas más posibilidades de las que estamos viendo cuando la loca de la casa está alborotada, que no tengo nada, que mi vida es muy difícil. Y realmente, si nosotros nos abrimos, y por ejemplo, eso es lo bueno de ver estos podcast, yo también veo podcast de otras personas, obviamente, que me ayudan a abrir la mente, ¿cierto? Porque el pensamiento es muy limitante, es maravilloso porque nos ayuda mucho, pero también es una cárcel si yo me quedo en eso. Y es como me estoy cuestionando mis pensamientos permanentemente. Cuéntame, ¿qué seguridad tienes tú de que vas a ser millonario, Plinio? ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 33. Imagínate, ¿qué seguridad? De 1 a 10, ¿qué seguridad tienes de que vas a ser millonario? A lo largo del tiempo. 10, 10. 10, exactamente. Si te tuvieras que ir a Canadá, o a Colombia, o a Suiza, o a Corea, ¿podrías ser millonario? Sí, claro, porque es una de las cosas de los bienes raíces, y lo que estamos aprendiendo se puede aplicar de donde sea. Eso es una gran ventaja que yo sirve a los bienes raíces, y a la forma como tendremos que comprar bienes raíces. Es que es un modelo muy sobrio, muy seguro, muy simple. Realmente es muy simple, ¿cierto? Si uno lo aprende, es simple. Una de mis grandes obsesiones, y yo no hablo tanto de eso, es ayudar a jóvenes. Y yo he creado programas para ayudar a los jóvenes. Y una de las cosas es cómo tu pensamiento de inversionista ha cambiado la forma de dar clases con respecto a esta visión financiera. Sí, 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 no, es increíble. Además, eso lo voy a conectar con algo que tú dijiste antes. Justamente, el mirar las cosas buenas que tenemos, reconocer las cosas y los recursos buenos que tenemos, es de alguna manera reconocer nuestros propios méritos. Y eso, o sea, esa conexión de esa parte personal con la parte de finanzas, o sea, que eso venga junto, es muy, muy potente. Ahorita tú me preguntaste, ¿qué seguridad tengo de ser millonario? Yo digo, es 10, y no lo estoy diciendo por arrogante o por, no, es porque son números, o sea, es matemática. Exacto. Y no es mañana. Y no es mañana, exacto, sí, no es mañana. Entonces, yo creo que eso ha sido, y eso lo conecto con tu última pregunta, ese crecimiento personal acompañado de una mejor organización financiera y de un entendimiento de las finanzas y inversión. Ha sido muy bonito porque eso ha reflejado en varios aspectos de mi vida. Y uno de esos aspectos es justamente mi relación con mi trabajo. Por ejemplo, en los últimos meses he estado encantado. Y hay un curso, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, que es Introducción a la Educación Financiera, y yo pedí ese curso. Entonces, yo hace dos años, yo vengo dictando ese curso. Y a los muchachos les ha gustado mucho, yo he escuchado muy buenos comentarios. ¿Les hablas de tu historia personal a ellos? No, realmente no, no, no es... Hazlo. Porque en últimas, mira, a mí lo que me marcó en mi vida fueron los profesores que fueron vulnerables. No los profesores que se sentían a ir, sí. Los profesores que hablaban como seres humanos. Y esos profesores que me invitaron a creer en mí. Yo me acuerdo, yo tenía un profesor que decía, Davis, usted es un desgraciado, pero tiene mucho potencial. Yo solo entendía lo de desgraciado. En esa época, que lo agradezco mucho, ¿cierto? Es mi vida personal. Pero el punto es, si tú te empoderas más de tus avances y de tus descubrimientos, y les ayudas a los muchachos que ahora están tan llenos de desesperanza y de apatía. Bueno, apatía porque desafortunadamente han tenido comodidad, ¿cierto? Aunque ellos sienten que no, la vida les ha tocado mucho más fácil. Entonces, si tú mueves eso, contando tu visión, empoderándolos a crecer financieramente, a que se pongan metas. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer pizzas y les enseñas a hacer un P&G de cómo ganar, de cómo hacer los números con el negocio de pizzas. Es que realmente las finanzas son un juego. Fácil, tienes más de 50 millones de dólares, pero fácil. Y es uno de mis amigos, y él me decía que estaba en Italia con dos amigos más, todos ricos. Y entonces empezaron, no, que Italia está muy mal, que no hay forma y todo. Y él dice, no, uno puede ganar plata en cualquier lugar. A mí me ponen en cualquier lugar y yo gano plata. Hicieron una apuesta de 5 mil dólares a ver quién ganaba más plata en 24 horas. Y él fue y se dio cuenta que era un puerto que la gente no trabajaba porque como es la hora de la siesta, es la hora de no sé qué. Y él se fue y vio que los turistas se bajaban y no tenían nada que comprar y se fue al supermercado y se compró botellas de agua y de jugo de naranja y se ganó mil quinientos dólares en un día. Y él fue y se ganó los diez mil dólares de los amigos. Otra vez los hijos, no papá, es que tú porque eres millonario, que tú puedes ganar plata. Y se fue al mercado en Colombia, compró un camión lleno de aguacates. Ah, no, pero doscientos o trescientos dólares que cualquiera puede tener. Y se fue a la entrada de un pueblo turístico, hizo un cartel que decía, vendo aguacates, sí, a quinientos metros de aguacates, a doscientos metros de aguacates, a cien metros de aguacates y vendió y se ganó no sé cuánto dinero en un fin de semana. Entonces, si tú coges eso y les enseñas a los muchachos, porque el espíritu emprendedor lo tenemos todos, por más mentalidad de profesor que tienes, si tú no hubieras sido emprendedor, no hubieras conseguido una beca porque seguramente no es que te la regalaron o no. ¿Cierto? ¿Qué tal si tú le prendes eso a ellos? Porque mira, el mérito mío no es cambiar la gente, yo no puedo hacer nada. Es decirle, oye, mira lo que tú tienes que no estás usando. ¿Qué tal si tú haces eso con tus estudiantes? No, eso es muy interesante porque les cambiaría la vida. Vuelves a esa clase, la clase inolvidable. ¿Te acuerdas tus clases inolvidables en el colegio? Ah, sí, sí, sí. Y seguramente una de esas fue las que te volvió matemático. Claro, claro. ¿Entiendes eso? Y una de esas es las que te llevó a buscar una beca para irte y llegar a Suiza y llegar a Corea, a lo mejor con muy pocos recursos financieros porque si no, no contaría la historia que cuentas. ¿Te imaginas? Un profesor de esos fue el que te enseñó a confiar en ti y a dejar tu familia para tomar tu propia vida y empoderarte. Sí. Entonces, ¿cómo en cada momento de tu vida te conviertes en ese maestro? Y una vez escribió un cuartico, cuartico que se llama Los Matadores de Sueños. ¿Y cómo somos o matadores de sueños o creadores de sueños? Y solamente sembrando a las personas. Si no es, mira, hoy fuiste al baño y se te movió el estómago. Bien, campeón, bien, tú eres un campeón. No, es como, mira, ¿por qué no haces esto? Y los empujamos a un pequeño paso y los empujamos a creer en ellos, dándoles estrategias. Porque en últimas, todos queremos. Es el miedo. Es el que nos paraliza. Pero si tú le das un poquito de estrategia. Mire, vamos a hacer una pizza y vamos a hacer un concurso. Voy a dar un premio de, no sé, te consigues dos libros. Usted consigues un almuerzo en un restaurante vecino que te dé donde lo estudias. Si me explico, un premio simbólico. Porque entonces vamos a hacer la pequeña empresa. Y entonces mides el PIGE, el que hagan los costos, el que midan los riesgos. ¿No te parece que eso cambiaría la vida de tus estudiantes? Sí, sí. Sí, sin duda. Además, ¿por qué? Son estudiantes que son de licenciatura matemática. Entonces van a ser profesores. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Como solamente están teniendo esos profesores. Porque en últimas es la estrategia ofensiva. Si tú les dices, bueno, voy a poner una tarea en un mes al que cree un ingreso adicional de un 10% de su presupuesto, ¿cierto? En forma sencilla le doy media nota o medio punto. Y que le explique que sea ético, que no sea un esfuerzo, que no invierta nada, sino que sea algo... ¿Qué te parece eso? No, no, súper interesante. Eso es un salario más al año. Exactamente. Pero te imaginas eso. Y además, si eso lo ponemos compuesto, tú que empiezas a ahorrar cuando te das cuenta que cuando la gente empieza a ahorrar, se da cuenta que puede ahorrar mucho más de lo que piensa que puede ahorrar. Yo te voy a decir, una de mis fantasías, por eso hago estos días, es enseñar en una clase. De verdad, me encanta eso, me encanta eso. He conectado con los muchachos o con personas, pueden ser adultos. Por eso hago YouTube y eso es lo que me parece fascinante de YouTube y es la oportunidad de llegar a tanta gente. Un gran auditorio. Impresionante. Bueno, don Plinio, has mejorado mucho tus números y que realmente me siento muy orgulloso de lo que has hecho. Y ahora pasa la voz. Ah, sí, sí. Porque tú tienes todo para pasar la voz. Y fíjate cómo solamente hablando informalmente hay personas que se interesan. Obviamente no todas. Si tú empiezas uno y otro y otro, ¿te imaginas la diferencia que vas a hacer en tu vida? Es interés compuesto, es la misma lógica. Exacto. Y una cosa que tú puedes hacer, puedes poner el podcast mío en portugués. O sea, tú lo puedes poner con los subtítulos en portugués, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es muy buena idea. Y a los estudiantes les pones a ver los videos. Y ahora, ¿quién los vea o quién no los vea? Pero yo tengo un estudiante de Tailandia que aprendiendo español. Ah, tú lo has visto. Se llama Víctor. Aprendiendo español encontró mis videos y está comprando propiedades. No, es que es impresionante lo que esto puede hacer. Bueno, señor, ¿qué le dirías tú a un profesor que, ay, mi sueldo es una miseria, este trabajo es una miércoles. Yo no tengo con qué crecer, eso se necesita mucho dinero para bienes raíces, bla, bla, bla. Profesores, por ejemplo, una cosa que de alguna manera me apalanco en mi mundo, es una habilidad muy importante para estudiar. O sea, nosotros nos entrenamos para estudiar. Y es ruso. Es como usarla. Hágale de una y estudie. Es un asunto de estudio. O sea, esto va a ser una maestría, un doctorado. Es un asunto de estudio. Aprovechar eso y conectarse con eso e irlo adaptando a la propia vida. Eso es muy importante. No se compare con otros. No, utilice las cosas que va aprendiendo. Utilice lo que va viendo de otras personas, pero aplíquelo a la propia vida. Creo que eso me ha servido mucho y sería un consejo. Bueno, gracias y a ti que estás viendo esto, te quiero invitar a que reconozcas los recursos que tienes y en el énfasis que hemos hecho en esta conversación hoy con Plinio. Cómo tienes el poder no solo de afectar tu vida y creer y crecer tus sueños, sino de crecer los sueños de otros. Porque en últimas, para mí, la gran esclavitud de este siglo es la ignorancia financiera. Eso es lo que permite que los bancos, instituciones financieras, los vendedores inescrupulosos se aprovechen y conviertan a las personas de buena fe, trabajadoras, que hacen esfuerzo y que ahorran como Plinio, pero que no saben qué hacer con su dinero. En corderos que pierden el esfuerzo de muchos años, porque recuerda, tienes todo lo que tú necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.